Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. De último momento, se supo que el gobierno de Ortega ha ordenado congelar las cuentas bancarias de la Iglesia Católica en el Banco la FISE, según afirman fuentes eclesiásticas, que piden mantenerse bajo anonimato. Según una de las fuentes, desde este jueves no pueden realizar ningún movimiento de dinero, sin embargo, las autoridades bancarias no les han informado sobre los motivos de esta medida. Esto evidencia la guerra frontal y odio que tiene el régimen contra la Iglesia, desde que el Papa tildara a Ortega de maniático y desequilibrado. Economista costarricense advierte sobre los riesgos que trae consigo mantenerle el oxígeno económico a una dictadura como la de Nicaragua. En el caso del gobierno de Nicaragua, que es un gobierno centralista, es decir, no hay una política pública de construcción ciudadana, sino de beneficio propio del Estado, obtener el apoyo económico europeo significaría fortalecer al régimen autoritario, que busca reforzar a sus órganos represores para que continúen sembrando terror e incertidumbre en el país, fue lo que advirtió Federico Rivera Romero, doctor en gobierno de política pública y economista de la Universidad de Kiev en Ucrania. Esta advertencia se da tras la publicación del diario El País, que dio a conocer que España, a través de un plan de la Unión Europea, busca reactivar sus relaciones con América Latina y el Caribe, y es probable que incluya a dictaduras como la de Nicaragua, pese a las denuncias de violación a derechos humanos expuestas por la ONU en contra de Daniel Ortega. Este es un estilo propio del centralismo que también pertenece también a las economías descentralizadas, es una manera de democratizar esas democracias, ya sea de una manera centralizada o descentralizada para perpetuarse con mayor incidencia política, no solo en los votos, sino que también en la parte más de la periferia nacional. Dos sacerdotes bajo investigación en Nicaragua y uno en la cárcel en tan solo una semana. Con la detención del sacerdote Jaime Iván Montesino Sauceda, párroco de la Iglesia de Sébaco, quien fue acusado por supuesta traición a la patria, serían tres los religiosos víctimas del odio del régimen de Ortega contra la Iglesia Católica. Los otros dos sacerdotes, Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Iglesia Divina Providencia y Leonardo Guevara Gutiérrez de la Iglesia Catedral de Estelí, también están siendo investigados por las autoridades por la administración de una ONG clapsurada recientemente. Costa Rica le exige una explicación a Daniel Ortega por impedirle el ingreso a más de 100 turistas costarricenses a Nicaragua. Explicaciones pidió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica al gobierno de Nicaragua luego de recibir la denuncia de que las autoridades migratorias al servicio de la dictadura de Ortega Murillo le negaran el ingreso al país a casi 100 turistas costarricenses, en su mayoría personas de la tercera edad que pretendían realizar turismo en el país. El canciller Tico, Arnoldo Andrade, aseguró haber solicitado respuestas sobre lo acontecido a la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, la que a su vez reiteró la justificación que había dado antes los turistas costarricenses. Por seguridad y porque estas personas no hicieron el proceso de tramitología que pide Nicaragua, respondió la Embajada Nica. Esta no es la primera vez que el régimen prohíbe el ingreso al país de ciudadanos de naciones vecinas. El pasado 15 de mayo prohibió el paso de estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras que se encontraban en el puesto fronterizo Las Manos y que se dirigían a una actividad académica en Costa Rica. Lluvías con tormentas eléctricas pronostican para Nicaragua este fin de semana. El Observatorio de Fenómenos Naturales informó en su reporte diario que para este fin de semana continuarán las lluvias con tormentas eléctricas en distintos municipios de Nicaragua. Para Chinandega y León se esperan lluvias desde horas de la tarde hasta el anochecer, en tanto para Managua se prevén lluvias ligeras. Y llegó el momento de ponernos al tanto sobre todo lo que acontece en el mundo deportivo a cargo de Miguel Mendoza. Adelante Miguel, usted tiene los detalles. Muchas gracias Iris, buenas tardes a todos en este segmento de noticias deportivas en Darío Noticias. Arranco con la construcción del estadio de béisbol en Masaya, moderno parque de pelota. Se anuncia que dentro de poco será inaugurado la dictadura invirtiendo mucha plata en este parque y es el primero que se construye en Masaya en más de 50 años. El Roberto Clemente Viejo ha sido modernizado totalmente y los aficionados podrán disfrutar de esta instalación. Pero recordemos el motivo, la razón por la cual la dictadura decide construir este parque y es querer hacer olvidar todos los crímenes que se cometieron allá en Masaya del 2018 para acá. Masaya se levantó, Monimbo se insurreccionó y es por esa razón por la cual quieren recuperar Masaya. Pan y Circo quieren darles este estadio para ver si la gente se olvida de todo el desastre que ocurrió allá en Masaya, de la gente que murió, de la familia separada, de los exiliados y de los secuestrados. Vamos a ver, vamos a ver si los Masaya se olvidan con esta instalación. Yo lo dudo, la verdad es que la gente va al parque de pelota a distraerse, a entretenerse, pero que vayan a olvidar esos duros días del 2018 y 2019 y hasta la fecha en donde la gente prácticamente está secuestrada, pues yo lo dudo mucho. Con la selección de béisbol que se alista para ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a celebrar en El Salvador, se dio el primer recorte. Dos jóvenes fueron separados del equipo. Ellos son los lanzadores Santos Arquín, que pertenece al Boer, y Nixon Muñoz del conjunto de El Rivas. Estos son los dos primeros jugadores que salen de la tropa que se entrena allá en Managua para ir a San Salvador. Una buena noticia que se dio es que ya se logró el permiso de cuatro peloteros nicaragüenses que juegan en las ligas independientes en Estados Unidos y que estarán reforzando a esta tropa que tendrá como manager a Sandor Guido. Estos jugadores son el catcher Melvin Novoa, los lanzadores Osman Gutiérrez y Dilmer Mejía y el jardinero, el del bigote, Juan Diego Montes. Estos cuatro peloteros que han sido contratados en ligas independientes aquí en Estados Unidos ya tienen el permiso para viajar con nuestra selección. Estarán realizando o jugando con la tropa pinolera y de alguna manera lo llegan a reforzar. Cheslor Cuthbert ahí en Venezuela quemando la liga, es dueño de la triple corona, es el mejor en bateo con un altísimo averaje de 563 puntos, es el mejor en cuadrangulares con cuatro y además tiene un total de 18 imparables, tiene 13 carreras empujadas, es el dueño de la triple corona Cuthbert que estaba con el bajón de voltaje en nuestro país, en la liga profesional y en el Pomares y en la selección no brilló tanto, pero en Venezuela sí está mostrando la dentadura como un pelotero de nivel. Recuerden que estuvo varios años en la pelota de grandes ligas con los Reales de Kansas City y después se probó con otros equipos y salió hace un par de años del sistema del béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto una super pelea fue anunciada esta semana, Errol Spence ante Terrence Crawford, dos de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, se estarán enfrentando en Las Vegas el próximo 29 de julio. Peleón, desde ya creemos que esta podría ser la pelea del año porque los dos tienen gran nivel, gran categoría, sobre todo Crawford que para muchos es en estos momentos el mejor boxeador libra por libra del mundo. Mientras que en el baloncesto de la NBA el equipo de los Celtics se volvió a salvar, estuvieron 0-3 contra el equipo Heat de Miami, han logrado ganar los últimos dos partidos y de esta manera este conjunto podría hacer algo histórico que nunca ha ocurrido en el baloncesto de la NBA. Zafarsa dio un 0-3 para ganar una final de conferencia, están contra el conjunto del Heat, es bastante difícil, no los han podido rematar, pero de alguna manera el Heat tiene todavía ventaja, pero algo bueno que no los barrieron. El equipo que está esperando al ganador de esta serie es el conjunto del Nougat de Denver, que logró barrer a los Lakers de Los Ángeles, el equipo de LeBron que no pudo meter las manos en esta serie de conferencias, así que sólo hace falta un finalista. El equipo más ganador en el béisbol de grandes ligas, el conjunto de Tampa, tiene 37 triunfos en el este de la liga americana y al menos los Yankees salieron del último lugar, ya son terceros, primero es Tampa, después los Orioles, siguen los Yankees, ahora es Boston y Toronto los que ocupan los últimos dos lugares. Los otros líderes de las divisiones en las grandes ligas, Minnesota y el conjunto de los Rangers de Texas en la liga americana, en la liga nacional es Atlanta, Milwaukee y los Toyers de Los Ángeles, los más ganadores en lo que es el béisbol de grandes ligas. Veremos dentro de poco si regresa el nicaragüense. Ay, ya se le hizo extenso esto de la lesión, porque hay una operación por medio a Jonathan Weizsica que era nuestra máxima figura este año con los Yankees, pero ya lleva casi un mes fuera. Y el otro Nica, Erasmo Ramírez, tiene dos victorias y dos derrotas con el conjunto de los nacionales de Washington, porque esta semana perdió un desafío. Esto de Información Deportiva, lamentando todo lo que sigue aconteciendo allá en Nicaragua, con el secuestro de otro sacerdote, con el cierre de las cuentas bancarias de las diócesis, tanto de Matagalpa como de Estelí, la represión sigue, la persecución continúa, y nosotros desde aquí lamentamos todo lo que están viviendo nuestros hermanos allá en el país. Es todo en este segmento. Gracias, Miguel, por esa amplia información. Y siempre sobre la misma línea, pero desde otra perspectiva, adolescente originario de Condega, que se vio obligado a dejar el béisbol para emigrar a Estados Unidos, vive su sueño hecho realidad. Un prospecto nicaragüense de 17 años que en noviembre del año 2021 se vio obligado a retirarse de una academia de béisbol para irse al exilio, se ha reencontrado en los Estados Unidos con el sueño de llegar a las grandes ligas. Se trata de Roberto Carlos Madrigal Peralta, un pelotero nacido en Condega que desde niño se ha destacado como catcher. Al ingresar a la Escuela de Las Vegas, eso le abrió las puertas para jugar béisbol en el 2022. Con el uniforme de su colegio, Madrigal cerró la temporada en el podio de los mejores receptores de la Liga Interescolar de Nevada. Además, destacó en la Liga Interpreuniversitaria y actualmente su promedio de bateo es de 397 puntos. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.